AgroSiembra presenta este sábado 29 de agosto al Dr. Andrés Kowalski, Director General de la Fundación Nacional para el Desarrollo de la Biotecnología, NatBio. Estará con nosotros para hablar sobre planificación estratégica en sistemas de producción, donde seguro proporcionará herramientas necesarias y novedosas a nuestros productores, empresarios, estudiantes y público en general. Este sábado a las 8 y media de la mañana por arroba agro siembra piso live. Bueno, buenos días a todos. Bienvenidos a AgroSiembra Live. Hoy es sábado, ya estamos terminando el último programa del mes de agosto, nuestro mes cuando inauguramos el programa. Así que bueno, sean todos bienvenidos. Gracias por estar con nosotros. Me encanta la puntualidad de nuestro invitado. Ya lo vamos a invitar, ya le vamos a pasar la invitación unos segunditos nada más mientras nos preparamos y esperamos a que todo el mundo se conecte. Ya, vamos a estar con usted en unos segunditos. Vamos a aceptarlo de una vez. Y hay que aprovecharlo en su totalidad. Bueno, buenos días, Sommer. Bienvenido. Vamos entonces a darle la bienvenida a todas las personas que están con nosotros. Buenos días. Buenos días. ¿Cómo está usted, doctor? ¿Cómo anda? Muy bien, muy bien. Muy agradecido por esta invitación. Un honor compartir con ustedes esta mañana. Bueno, el honor. Es también para nosotros porque desde la Universidad del Sur y la Facultad de Agronomía, pues es un placer tener a una persona como usted, que bueno, tiene tanto conocimiento. Uno ve a la gente y la conoce y la trata y al fin de cuentas uno nunca sabe, pues realmente a veces con quién está tratando. Le voy a pedir, doctor, por favor, si me ayuda con eso. Necesitamos que se vea un poco más claro, porque está en un lugar donde está muy oscuro. Entonces, si puede ubicarse en un sitio donde pueda estar fijo, de pronto quizás un poco más cómodo usted con la cámara colocada o la cámara, digo yo, el teléfono colocado de una manera más cómoda, porque no sé, digo yo, que una hora estar ahí agarrando el teléfono va a ser un poquitito complicado. Si no, bueno, ahí vamos a estar perfectos. Ok. Bueno, para todos, pues bienvenidos a Grosiembra Live, este nuevo formato del programa de la Facultad Agronomía de la Universidad de Azulia. Vamos a darle chancecito a la gente a que se conecte. Mientras tanto, mientras yo presento al doctor y digo unas cuantas cositas, ya, como ustedes saben, pues ya este es el último programa del mes de agosto. Nosotros vamos a continuar haciendo estas transmisiones por esta vía, mientras resolvemos otras cositas que tienen que ver con la radio como tal. Quiero darle la bienvenida a todas las personas que se están conectando, a todas las autoridades de la Facultad de Agronomía, también a otras autoridades de la Facultad de Veterinaria, si se encuentran por allí, y bueno, al público general, a nuestros estudiantes, a presidentes de asociaciones y todas las personas que tengan a bien conectarse con nosotros en este live el día de hoy, que tenemos un tema maravilloso hoy, nada más y nada menos que con Andrés Kowalski. Vamos a presentarles un poquito al doctor Andrés Kowalski. Él es el presidente de la Fundación Nacional para el Desarrollo de la Biotecnología, lo que es conocido como NABBIO. También es director de PIDEL Servicios. Ustedes, si visitan la cuenta del doctor Andrés, pues pueden ver todos los informes y todo lo que tiene que ver con el precio de la leche, que también sería un excelente invitado para ese tema, sobre todo en este momento, en el que están pasando tantas cosas con el precio de la leche en el país. Pero eso lo vamos a arreglar para otro programa. Y de pronto en este, si da un poquitico de tiempo al final, pues hablamos de eso también. También es profesor asociado al Decanato de Agronomía de la Universidad Centro-Occidental Lisandro Alvarado de Barquisimeto, miembro de la Comisión Nacional de Biotecnología y del Ministerio de Ciencia y Tecnología FONACYT en el 2004 hasta el 2009. Y bueno, es nada más y nada menos que ingeniero agrónomo, es magíster en Fisiología de la Reproducción, es doctor en Biología Molecular y Celular Animal y tiene un postdoctorado en Embriología. Las tres últimas especializaciones en la Universidad de Florida. Así que bueno, una vez más, bienvenido doctor a nuestro programa el día de hoy. Gracias por estar con nosotros y por tomarse el tiempo, que sabemos que lo tiene bastante ocupado y complicado todos los días, pues para, por haber tomado el tiempo de haber estado con nosotros. A las personas que están con nosotros, vamos a estar hasta las nueve y media de la mañana. Igualmente pueden, a medida que estamos conversando con el doctor, pueden hacer sus preguntas. Yo voy a tratar de estar pendiente con la conversación y con las preguntas. Sin embargo, vamos a abrir al final, pues, un inciso para que ustedes hagan sus preguntas. Doctor, ustedes tienen esta charla en este momento en la Fundación NABIO, tengo entendido todo lo que tiene que ver con el tema del día de hoy, que es planificación estratégica en sistemas de producción. Y yo, la primera pregunta va a ser un poquitico informal. ¿Cómo va esto de planificación estratégica en sistemas de producción en una época, en un momento en el país, en el que no se puede planificar casi nada? En el que casi todos al día, en el que, mira, se acabó esto y tienes que pasar tres días buscando o gasoil o gasolina o el alimento para los animales o la semilla para sembrar o el pesticida para una siembra. ¿Cómo se puede hablar de planificación estratégica en un contexto como el que está viviendo el productor venezolano en este momento? Excelente pregunta, Carola. Excelente pregunta. De verdad que sí. Muchas gracias por esta invitación. Fíjate, una de las cosas interesantes es lo que es planificación estratégica y cuáles son los planes operativos de tu unidad de producción. Son dos cosas que se complementan, pero no es lo mismo. Entonces, cuando hablamos de planificación estratégica, es cuál es la ruta a seguir a largo plazo, quién quieres que te acompañe en tu barco, ¿ok? Cuáles son las reglas de juego de tu barco, llámese este barco tu empresa ganadera, y después eso va decantando desde lo estratégico, lo táctico, hasta lo operativo. Es muy cierto que en la parte operativa, hoy en día, desde hace ya bastantes años, no son los últimos meses. El año pasado fue un año sumamente complejo también, y todos los años se han ido tornando más complejos. Lo importante es que tú sepas cuál es el rumbo que tú tienes a seguir en tu barco a largo plazo, ¿ok? Porque una de las cosas que te ayuda a la planificación estratégica es, como te dije, anticipar cosas antes que sucedan y poder estar prevenido, ¿ok? Mucha gente me pregunta, oye, ¿cómo hicieron ustedes en la Fundación Natvio para tener ya un instituto online, con todos los cursos online? Bueno, eso no lo hicimos porque llegó la pandemia. Eso no es así. Teníamos dos años y medio trabajando en eso. Casualmente, el primer curso, que es elaboración de queso, sale en la semana de marzo, pero este curso estaba listo desde diciembre, ¿ok? Entonces la gente se pregunta, guau, qué rápido. Dicen, increíble que pide el servicio la compañía de comercialización, tenga una tienda online que se llama natvio.com. Bueno, eso no arrancó ahorita. Eso arrancó en agosto del año pasado, después de año y medio de estar trabajando. Entonces, son planes al mediano, corto y largo plazo, pero básicamente mediano y largo plazo, en función de cómo se va moviendo la situación. Una de las cosas importantes, ¿quién es el equipo que aborda tu barco contigo? Eso es parte de la planificación estratégica. Y en eso se basan los modelos iniciales. O sea, si tú no defines realmente quiénes son las personas que quieres que te acompañen o el tipo de persona, no la persona como individuo con nombre y apellido, sino el tipo de persona, pues tu barco no va a llegar a ningún lado, por decir, como decía, el barco es la empresa ganadera que tú manejas, tu finca, tu ato. Y eso empieza por definir los valores. Y los valores es una de las cosas fundamentales que se define en las planificaciones estratégicas. ¿Y qué son los valores? Bueno, sencillamente, ¿quién eres tú? ¿Y quién te gustaría que trabajara contigo? Esos son los valores. Ah, mira, a ti te gusta, a ti te molesta la deshonestidad. Bueno, un valor fuerte en tu unidad de negocio o en tu empresa es la honestidad. Porque esas son cosas que tú no vas a negociar. El que sea deshonesto se va, ¿verdad? Entonces, igualito. A ti no te gusta el flojo. Bueno, el valor del trabajo está claramente fuerte en tu organización, porque así eres tú. Así es tu junta directiva. Y es la junta directiva, es la alta gerencia la que define quién, cómo son los valores. Y la gente lo toma muy a la ligera lo de los valores. Y eso es, si no definen los valores, básicamente toda empresa fracasa. Toda empresa fracasa. Entonces, eso es una de las cosas que en la planificación estratégica hay que tener muy claro. Ahora, ahora, vamos a, vamos a, yo quisiera, quisiéramos esto así tipo clase de niñitos de primer grado, para que todo el mundo entienda perfectamente de qué va esto. Está muy bien la explicación, pero pregunto, ¿cuál sería el primer paso a tomar o hacer, que usted está diciendo que es definir los valores que uno tiene que tener para establecer o escoger al personal que quiere escoger, que uno elige para trabajar en una unidad de producción? Pero la cultura en Venezuela habla de que tú tienes una finca, generalmente la heredaste de tu papá, y eso lo llevas como la bodega de la esquina. Pues, o sea, primero tenemos una escasez de personal que en este momento, ¿no? Estamos aplicando una serie de, estamos en tiempos pasados, presentes, y todo lo que está pasando antes y lo que ha pasado durante mucho tiempo. Generalmente son, este, atos o haciendas o fincas o unidades de producción que son heredadas, ya tienen un personal trabajando desde hace muchísimo tiempo. No es tampoco un secreto que trabajan, o la gente que dirige una finca trabaja con mañas, trabaja con personas de un quizás nivel educativo muy bajo. Entonces, ¿cómo hacer eso que usted está planteando de hacerlo realidad con esos ingredientes? Porque de pronto yo tengo un trabajador muy bueno, pero no tiene el nivel de educación que yo necesito. Bueno, yo se lo doy, por ejemplo. Le puedo facilitar cursos o lo que sea. Pero en este contexto también en el que no hay personal, en el que la gente de pronto no quiere trabajar, en el que la gente está mal acostumbrada a que le den absolutamente todo. ¿Cómo hacer? ¿Cómo aplicar esto? Me gustaría que nos explicara eso, paso por paso, cada una de las cosas que debe hacer el productor agropecuario para trabajar, para escoger y hacer su planificación. Buenísimo. Fíjate, lo que hay que diferenciar es lo que es planificación estratégica, lo que es lo estratégico de lo táctico del operativo. Una de las cosas que nos accede, y no voy a abadir tu pregunta, ahorita vamos, porque es una pregunta muy interesante, es lo que sucede normalmente en la finca, y eso lo ha estudiado mucho en la Universidad de Zulia, específicamente en la Facultad de Agronomía. Tiene unos investigadores excelentes en lo que es sistemas de gestión en el sector agropecuario. Y una de las cosas que sucede es que el productor agropecuario, sobre todo el ganadero, el agricultor es más planificador que el ganadero. El ganadero es la estrategia del día a día, ¿no? Y no la estrategia a largo plazo. Eso es lo que se llama, es más operativo que estratégico, o es más táctico que estratégico. Y siempre hay un gran refrán que dice, o una gran definición, o como tú lo quieras llamar, que dice, porque las fincas se llaman haciendas. Entonces la gente dice que cree que las fincas se llaman haciendas porque son muy grandes. Y eso es falso. Las fincas se llaman haciendas porque nos las pasamos haciendo cosas. No, porque todos los días hay que hacer cien mil cosas. O sea, se cayó una vaca, se dañó un motor, me robaron la cerca, fulanito no vino a trabajar, la máquina, el ordeño no funcionó. Es el día a día. Y ese es el común denominador de todas las fincas. Ninguna finca es diferente. La diferencia está en que eso se traga lo importante, que es lo urgente, y no lo importante realmente importante, que es lo que tú defines. Y haya una frase fundamental que decimos, toda la gente, o mucha gente, dice la primera semana de diciembre de todos los años. Y la expresión es, este año sí se fue rápido. Realmente los años no se van rápido. Los años todos se van a la misma velocidad. Y lo que sucede es que como lo urgente te arropó, dejaste de hacer muchas cosas importantes que tú en tu cabeza tenías pensado hacer, pero lo urgente que era reparar la bomba, reparar el vehículo, reparar el tractor, reparar la cerca, levantar la vaca caída. Y ese tipo de cosas no te permitió establecer los potreros que querías, hacer las divisas que querías. Por eso debería haber un equilibrio entre lo urgente y lo importante. Es correcto, es correcto. Y eso se anticipa. Y para eso es la planificación. ¿Ok? Entonces, una de las cosas importantes que tenemos que tener claro es que, como tú, y volviendo a tu pregunta, ¿cómo hacemos con esta dificultad de conseguir personal? Mira, bueno, eso es relativo. Porque cuando la gente se iba, entonces no teníamos personal. Ahora que la gente no se puede ir, entonces tampoco tenemos personal. Entonces, realmente no es que no hay personal, es que no sabemos buscar el personal. ¿Ok? Entonces, eso es una de las cosas importantes. Y se lo dije yo a mi personal de recursos humanos, que siempre me venía con una excusa similar. Oye, bueno, le decían, mira, nunca va a haber el momento perfecto para que el personal venga por sí solo. ¿Qué le ofrecemos? ¿Cómo estamos haciendo la difusión para conseguir el personal? Y te voy a poner un ejemplo claro. Nosotros tenemos una unidad de producción. Aparte del Instituto Educativo, la comercialización y la planta de alimentos, tenemos nuestra unidad de producción que está en Carora. ¿Ok? En donde son nueve meses de sequía y tres meses que parece que va a llover. ¿Ok? Y entonces, y eso a los productores de Carora los ha obligado a planificarse. Porque el que no se planifica, desaparece en Carora. No es como en el resto de Venezuela, donde tenemos distribuciones monomodales, bien marcadas, una época de lluvia, una época de sequía, que a la gente se le olvida la sequía cuando llega la lluvia. Y como hay este chiste que siempre existe. Es decir, existen dos grandes descubrimientos en Venezuela. Uno es el descubrimiento cuando fue en 1498, cuando descubrieron, cuando Colón descubre a Venezuela, que fue en el tercer viaje. Y el otro descubrimiento importantísimo en Venezuela es el que hacen todos los ganaderos, todos los eneros de cada año descubren que hoy no llueve, enero, febrero y marzo. ¿No? Entonces, y eso es parte de la planificación. Y voy a tomar ese ejemplo que tú muy bien lo sacaste, lo del precio de la leche. Cuando la gente a mí me pregunta que el precio de la leche está bajo. Está bajo no, es que sabíamos que iba a estar todos los años. De hace más de 30 años, el precio en junio, julio y agosto bajó. Y en enero, febrero, marzo sube. Todos los años. ¿Por qué? Porque hay una menor oferta de leche. Porque el productor no se preparó para la sequía. 86% de los 132 mil productores que existen no se preparan en absoluto para la sequía que comienza todos los años en enero, febrero y marzo. En enero, febrero, marzo y abril se produce 45% menos de leche de lo que se produce en junio, julio, agosto. Simplemente por un efecto estacional, lluvia. Y ya tú vas a ver que hay estrategia. Por ejemplo, nosotros, ¿qué nos permite la planificación a largo plazo? Bueno, da la casualidad y te voy a poner un ejemplo. En Carora, los meses más secos, los meses más secos es junio, julio, agosto y septiembre. En donde toda la época está lloviendo, ahí no está lloviendo y es el momento más seco. En donde hay más brisa, en donde hay más insolación. Entonces, nosotros no nos llueve. Y casualmente sabemos que en esa época nos pagan el menor precio de la leche, históricamente. Entonces, ¿qué hacemos nosotros en nuestra unidad de producción? Y eso es exclusivamente para nuestra unidad de producción. No es que lo estemos recomendando. Nosotros, teniendo una finca productora de leche, hacemos un periodo de monta. ¿Y qué hacemos? Que las vacas no paran ni junio, ni julio, ni agosto, ni septiembre. ¿Por qué? Porque no quiero que mi primer tercio de lactancia, que es en donde la vaca puse el 50% de la leche que va a producir en toda la lactancia, lo produce en el primer tercio. No me los produzca en los meses que son más costosos para mí producirlo, que es junio, julio, agosto y septiembre, porque tengo que tener las bombas de riego prendidas, mojar el pasto y se me hace muy costoso. Y aparte es el momento en donde me pagan el menor precio de la leche. Entonces, nuestras vacas paren a partir de mediados de octubre, noviembre y diciembre, que es cuando está lloviendo. Es la única lluvia que tenemos, octubre, noviembre y parte de diciembre. Y entonces el primer tercio de la lactancia ocurre cuando tengo una mayor oferta forrajera, cuando me cuesta menos producir y cuando me la empiezan a pagar mucho mejor. Entonces, eso era descubrir la cueda, ¿no? Eso estaba descubierto hace tiempo. Lo que había era que planificar para anticipar. Mucha gente nos preguntó a nosotros en Fundación Natvio, cuando el apagón del año pasado, ¿por qué estábamos preparados? Yo le decía, mira, el que no supiera que la luz se iba a ir, era porque vivía en Caracas, el único que yo le acepto que no supiera. Pero los que vivíamos en el interior, sabíamos que la frecuencia en el 2017 y en el 2018 de los apagones había aumentado excesivamente y las duraciones de cada apagón era mucho más larga. Evidentemente sabíamos que eventualmente iba a haber un apagón. Y nosotros nos preparamos, teníamos listos los combustibles, teníamos listos y teníamos listos para ayudar a la gente. Entonces la gente dice, cuye, y la gente nos echaba broma, o me echaba, se burlaban de mí, me decían, mira, este es el proyecto Arca de Noé, del profesor Andrés. No vale que se va a ir la luz. Yo pensé que se iba a ir en el 2018, en octubre, pero se fue en el 2019. Igualito, el que no supiera que el combustible se iba a acabar, cuye, ustedes estaban pasando calamidades. Nosotros en Lara mucho menos, pero los estados fronterizos, realmente yo los admiro. O sea, tienen más de cinco o seis años en lo que están sufriendo ahorita el resto de los estados, exceptuando Caracas, porque estuve hace dos días en Caracas y es otro mundo, gasolina completa. Entonces, bueno, volviendo a la planificación estratégica, que es importante, una de las cosas es definir qué es lo que tú haces en la finca, ¿no? Y eso es interesante, porque eso le permite a la gente saber en qué está trabajando. Entonces, tú dices, bueno, la misión de esta finca es producir leche de excelente calidad. Ah, bueno, interesante. ¿Y cuál otra? Bueno, y producir carne de excelente calidad. Eso puede ser una misión. La misión nuestra es diferente. La misión es producir leche de excelente calidad, animales de alto valor genético y educar. Esa es la misión de la finca. Entonces, esa misión te permite que todo el mundo se enfoque en lo que tiene que hacer y le permite a la junta directiva tomar decisiones adecuadas. Por ejemplo, alguien te dice, mira, oye, vengo, me gustaría asociarme contigo, pero tú tienes las condiciones para asombrar tomate y cebolla. Entonces, tú dices, bueno, déjame ver cuál es la misión de mi unidad de producción, de mi negocio. Mira, mi negocio es producir leche de excelente calidad, animales de alto valor genético y educar. Entonces, oye, siembra de cebolla, tomate. No es que no lo haga, o no se puede hacer por un momento importante de tomar un buen momento para aprovechar una oportunidad, pero no es una decisión hasta la ligera, porque tienes que dedicar esfuerzo, recursos en algo que no está dentro de tu misión. Entonces, normalmente son decisiones que no deben ser a la ligera. No, porque es que el precio de la cebolla y el tomate está alto. Esa no es la decisión, porque tu misión no es esa, porque eso no va a catapultar lo que tú haces en tu finca de manera natural. Entonces, esas son decisiones de grandes ligas que se tienen que tomar en junta directiva y no una persona diciendo, bueno, sí, voy a sembrar tomate, vamos a dedicar a unos obreros y un recurso maquinaria y un recurso de dinero porque vamos a asombrar tomate y cebolla. Entonces, la misión te permite tener claro qué es lo que hacen y mantener la direccionalidad de tu unidad de producción. Y no está dando... No, y empezando, empezando que lo primero que tienen que hacer los productores es establecer la... tener como una estructura de gerencia en una hacienda, que es lo que le decía en un principio, que es lo que no sucede, porque está el dueño, es él que da órdenes y punto. Pero entonces hay que tener... El primer paso sería, en todo caso, empezar por ahí, organizar el personal, organizar todo eso para tener la misión, la visión y poder aplicar todo eso, porque si no lo tienes, pues cómo lo vas a aplicar. Es correcto. Y un caso que les está pasando en la zona de ustedes, que es muy bueno, dice, oye, ahorita en la noche sembras palma aceitera. Pero da la casualidad que yo tengo 20 años criando búfalos. Espectaculares. Entonces, ¿qué tiene que ver la palma aceitera con mi búfalos? Bueno, si no tiene una relación directa, la decisión de sembrar palma... A ver. Perdimos la conexión. Sí, con usted o yo, no sé. Sí, ahorita sí lo escucho perfecto. La decisión de sembrar palma africana o palma aceitera en la finca no es porque el vecino lo está haciendo, sino tienes que tener una decisión de junta directiva porque es algo que se sale de tu misión. Y eso es lo típico que como va viniendo vamos viendo, porque como es la moda, tienes que tener cuidado con la moda, porque la moda no es el racionamiento lógico del negocio. Entonces, eso te permite la misión y la visión, que son las cosas iniciales y cualquier planificación estratégica que lo tienes que tener definido, es que cómo quieres que tu finca sea en el futuro, qué es lo que tú quieres ser. Ah, mira, yo quiero ser el mejor criador de búfalo con animales certificados. Eso lo defines tú. ¿Cómo te ves tú dentro de cinco años, dentro de diez años y dentro de quince años? Y las visiones se van ajustando en la medida que vas avanzando porque evidentemente vas cumpliendo metas, ¿no? Eso es una de las cosas importantes. Y después los valores fundamentales. Mira, cuando nosotros empezamos nosotros teníamos o tenemos pues nuestro laboratorio de embriología y de diagnóstico ADN para pruebas de paternidad y lo certificamos en el año 2005. Nosotros lo certificamos ISO 9001-2000 en aquella época con buroverita. Y en el 2009 los volvimos a recertificar bajo la norma 2008. Y siempre hay el apoyo de asesores y una psicóloga en ese momento me dijo, mira, es importante definir los valores de la organización porque si no se van a hacer daño después. Yo no entendí. Después en el 2010 vimos que la organización un poquito se detuvo, traímos una especialista y me dijo, mira, ¿cómo está lo de los valores? La segunda persona que me lo dice, no entendí. Y en el 2012 llamamos a otro especialista ya de urgencia, del 2011, perdón, de urgencia y me dijo, tu problema es que no has definido los valores. Bueno, explícame cómo es eso porque es tercera persona que me lo dice y yo no entiendo. Entonces me dio un ejemplo muy bueno. Me dijo, mira, suponte que tú tienes una, montaste un restaurante de delicateses del mar, ¿ok? y hiciste un trabajo espectacular, 200 metros cuadrados de mesas para donde van a estar todos los comensales, todo es en madera estilo barco, cuestiones de bronce, tú sabes, todo espectacular como si fuera un barco porque es un restaurante de comidas del mar. Del mar. De la misma manera tienes los chefs, contrataste los mesoneros, tienes todo y llegó el momento de la inauguración. Invitaste a todos tus amigos, todos están sentados en las mesas y tú das el campanazo en una campana de bronce estilo barco, pam, para que tus mesoneros salgan a atender tus mesas, tus amigos y te llegan a tu mesa y te preguntan, señora Carola, ¿cómo está? Este, ¿qué le desea, qué desea comer hoy? Y tú le dices, bueno, no sé, ¿cuáles son las sugerencias del chef? Y entonces él te dice, bueno, mira, calamares en su tinta y camarones rebosados y tú le dices, ¿cuál de los dos está mejor? Y entonces el mesonero te dice, bueno, yo no sé porque a mí no me gusta la comida del mar. Epa, si a ti no te gusta la comida del mar, tú no puedes ser mesonero o un restaurante de comida del mar. O sea, si tú vas a un parque de diversiones y vas a trabajar en un parque de diversiones y tu valor fundamental no es la diversión, tú no puedes trabajar ahí porque los niños que estén haciendo cola para montarse en una atracción, tú los vas a empujar cada vez que se salgan de la cola. Mira, métete ahí, entonces eso es, ahí fue que caí en los valores. Tú no puedes tener gente aquí que no le guste la bosta. Bueno, se va llena de bosta todos los días, por ponerte un ejemplo claro, que no le apasiona el campo. Entonces, bueno, los valores los defines tú. Los valores los defines tú. Tú dices, mira, aquí el trabajo es en equipo, quiere decir, el triunfo de uno es el triunfo de todo y la derrota de uno es la derrota de todo. Entonces, no quiero que si fulanito o no. Si las cosas salen mal es responsabilidad de todo y si las cosas salen bien es un triunfo de todo. Entonces, no me vengan a decir que no fue culpa mía, que fue culpa del él, porque no se lo voy a aceptar y el que siga con eso se tiene que ir de la organización porque no, porque ese es un valor que tú no vas a negociar. Tú no vas a negociar la limpieza. Entonces, mira, aquí es limpieza. Si usted no es limpio, no puede trabajar aquí. Y uno le define cada uno de los valores y se los lee y le dice, usted es así, porque si no es así, mejor no trabajes aquí porque vamos a tener problemas. El ejemplo más claro. ¿Qué pasa, ¿qué pasa, doctor, cuando, por ejemplo, un dueño de una finca tiene este, con ese ejemplo que está dando, la persona es muy buen trabajador, hace muy bien lo que, para lo que está, por ejemplo, tiene que limpiar el ordeño mecánico, por decir algo. Y esa persona en su día a día no es limpia, no es haciada, pero él hace bien su trabajo. ¿Cómo hacer allí? Bueno, lo que pasa es que en el caso de lo que tú estás mandando, está limpiando. Lo que tú no puedes permitir es que el tipo sea una excelente persona que hace la higiene del equipo ordeño, pero se roba los anillos de goma o de vez en cuando una pezonera para llevárselo al otro lado. Eso, él puede limpiar, excelente, pero si te está robando las pezoneras o te está robando los pomos de secado, los pomos antimastíticos porque tiene acceso a las medicinas. Mire, compañero, usted podrá ser muy bueno, pero aquí se va. Y eso es uno de los ganaderos, que como se vuelven esenciales, entonces le permiten una serie de cosas que son ejemplos terribles para los demás. ¿Ok? Y yo te voy a poner un caso en el... de búsqueda de personal. La gente siempre se atemoriza de búsqueda de personal. La búsqueda de personal no es grave si tú eres una persona que eres buena persona, o sea, si no maltratas al personal, bueno, si tú eres un déspota que le cae a pecosone al personal y le grita y lo humilla frente a la gente, evidentemente las personas no, por más que tú le des muy buen salario, no se van a quedar, ¿no? Entonces, si la condición de vida es interesante y tú los involucras en lo que estás haciendo, no es que le digas todo lo que se está haciendo, pero tú los involucras, sabes para dónde va y eso lo pones, por eso la misión se debe publicar. Mira, en esta finca se crían búfalos de alto valor genético, leche de excelente calidad y cuidamos y preservamos el ambiente. Ah, bueno, chévere, el que me corte un árbol está afuera porque esto aquí, la misión es un elemento porque nosotros queremos ser una finca ecoturística, por ejemplo, X, ¿no? Entonces, los valores son importantes. Yo te voy a explicar ahorita. Ahorita es en donde hay mayor afluencia de personal, mayor afluencia de personal porque si la economía se redujo en un 80% y se habían ido cuatro millones pero ya no se puede ir más nadie porque no te puedes ir para ningún lado, ¿ok? Ni que quieras te puedes ir para ningún lado. Entonces, hay una afluencia fuerte de personal. Yo tengo contratado tres profesionales como obreros integrales, tres profesionales, un ingeniero, un técnico superior, dos técnicos superiores y le dije, mire, ¿usted sabe para dónde usted está aplicando? Sí, para obrero. Ah, bueno. ¿Y cuál es la idea del obrero que tenemos aquí para que usted sea profesional y por qué estamos buscando su perfil? Porque queremos que usted aprenda labores que no conoce, que después le van a permitir gerenciar y esa es la función educativa que también tiene la finca. Entonces, tenemos un ingeniero graduado del Politécnico que le dije, vas a aprender a hacer cerca, vas a aprender a meter tubería porque cuando tú tengas la responsabilidad de supervisar porque eres un muchacho todavía, vas a saber cuánto rinde el trabajo, quién no te va a meter coba y aparte no vas a depender de nadie. Entonces, el muchacho, yo pensé que me ha durado dos semanas y ya va a cumplir el año y fabuloso. Entonces, y se ha avanzado, nosotros hemos avanzado en el último año lo que no habíamos avanzado en los anteriores sencillamente porque logramos reforzar el proceso de la planificación, realmente los últimos dos años han sido los grandes avances y nos dimos cuenta cuál era nuestro negocio, nuestro negocio no era vender leche, no éramos competitivos vendiendo leche, nuestro negocio era vender animales de alto valor genético. Entonces, ¿qué hicimos? Evidentemente la leche ayuda al flujo de caja, permite pagar una serie de cosas, pero no permite hacer inversiones, no permite vivir, ¿ok? A los accionistas de la finca, pero los animales de alto valor genético sí. Entonces, te voy a poner un ejemplo, yo tengo un amigo, no voy a decir el nombre, pero para mí es la mejor ganadería de leche que tiene Venezuela, sin duda alguna. Un rebaño de más de 50 años trancado, sencillamente manejado con inseminación, el señor produce muchos miles de litros, ¿ok? Muchos miles de litros diarios, y me llama y me dice, estoy desesperado porque tengo 450 novillas que me están acabando la finca. Y yo digo, oye, qué bueno, tú sabes que tú tienes el mejor rebaño de Venezuela y el mejor activo, tu mejor negocio, que son tus novillas, es tu dolor de cabeza. Ah, no las puedes vender porque no te has dado cuenta que ese es realmente tu negocio. Tú piensas que tu negocio sigue siendo producción de leche. Producir leche es un subproducto de tu gran negocio, porque tú tienes la mejor ganadería de Venezuela. No te has preocupado por mercadearlo, no te has preocupado por darle una adecuada distribución de publicidad de lo que tú tienes, entonces, ah, como el verano apretó, entonces tienes un problema con novillas y tú piensas que vender un commodity, porque la leche es un commodity, la leche que tú produces, aunque es de búfala, Carola, y la leche que yo produzco de vaca son diferentes, pero los que producimos leche de vaca todas igualitas y la que producimos leche de búfalo todas igualitas, entonces, tú no puedes fijar los precios, la gente cada vez que me dice es que vamos a fijar el precio, me dice, bueno, mira, realmente no conoces el mercado, ¿no? Entonces, bueno, ya habiendo definido lo que es la visión, la misión y los valores, ¿ok? Lo siguiente es que antes no lo tenía el sistema de gestión de calidad, que era la evaluación de riesgo, antes de definir tu objetivo, tú debes hacer un análisis de riesgo y el análisis de riesgo es fundamental porque el análisis de riesgo permite que el negocio o las empresas así hagan planificaciones estratégicas no fracasen, el que no hace análisis de riesgo evidentemente tiene una alta probabilidad de que le suceda algo y fracase el negocio. Y eso sería en este momento para, no sé, pregunto, sería en este momento pues casi que la columna vertebral de toda unidad de producción porque tienes que analizar el riesgo de quedarte sin gasolina, el riesgo de quedarte sin gasoil, el riesgo de quedarte sin... Hay metodologías para análisis de riesgo, por ejemplo, la Universidad de Harvard en la década de los 80 se dio cuenta que muchas empresas que tenían planificaciones estratégicas fracasaban. Dice, oye, ¿qué será esto que está pasando? Y se dieron cuenta era que no analizaban su entorno, lo que tú estás diciendo exactamente. Y hay gente que se dedica única y exclusivamente a análisis de riesgo en empresas. De por sí en el curso que dictamos online de planificación estratégica en finca ganadera, un gran porción del tiempo se dedica al análisis de riesgo para que la gente haga el análisis de riesgo y defina realmente los objetivos más importantes porque el análisis de riesgo lo que te asigna es importancia. ¿Ok? Entonces te quita de los romanticismos. Oye, yo quiero hacer esto en mi finca para este año y te pone en lo que es importante. Epa, mira, tienes aquí un problema, mira, tienes un problema de que eres muy, muy vulnerable ante el efecto de la delincuencia, por ejemplo, porque tienes espacios abiertos, tienes maquinaria expuesta y casualmente en el entorno hay un incremento en la delincuencia. Ahí hay lo que se conoce como un par de riesgo, que significa que tienes una gran debilidad tu interna, pero también tienes una gran amenaza sobre tu debilidad. Entonces, tienes riesgo, tienes que hacer algo, porque si no, te va a pasar algo. ¿Ok? Por ejemplo, el combustible está desapareciendo y la próxima vez que vuelva a aparecer, va a aparecer a precio internacional. ¿Ok? El que no tenga que... O peor, o a un precio más costoso por especulación. No, no, cuando todo vuelva a la normalidad, cuando esto vuelva a la normalidad en algún momento, ¿tú crees que vas a comprar el litro de gasolina en 50 mil bolívares? No, lo vas a comprar en 50 en 60 centavos de dólar, no ahorita que está hasta 3, están pidiendo por ahí, pero vas a comprar a 50, a 60 y a 70. ¿Tú crees que cuando vuelvas a comprar diésel de manera normal, lo vas a comprar regalado o a 5 centavos que es el pico industrial cuando te lo pones en la finca? 5 centavos y es caro, 5 centavos, porque el de que buscan la bomba es gratis. No, lo vas a pagar a 50 y 60 centavos de dólar. Entonces, tu finca está preparada para asumir ese costo o vas a esperar que llegue para salir corriendo. Entonces, hay productores amigos que tenemos este tipo de conversas y yo le digo ¿cuánto consumes tu diésel mensualmente? Me dice como 40 mil litros. Ok, ¿y tú crees que el diésel va a ser siempre regalado? Ponte las pilas y a ver cómo cambias porque cuando llegue eso estás quebrado. y el que no puede anticipar que eso va a pasar es como el bestseller quien se comió mi queso, ¿no? Aquí nunca va a pasar nada. Aquí nunca va a pasar nada. Se lo dijimos a los... Pero es que irónicamente esa es la filosofía general que hay en los productores arpecuarios. Aquí nos pasan y nos pasan y nos pasan y nos pasan cosas y nadie toma previsiones al respecto. Bueno, porque no planifican. Porque no planifican. Entonces, ¿qué es lo que te permite este tipo de análisis de riesgo dar la importancia y como los recursos siempre son escasos poder poner tus pocos recursos en lo que es realmente importante? ¿Ok? Entonces, de ahí el nivel de significancia que esto tiene. Entonces, los análisis de riesgo son fundamentales hoy en día. Fundamental. Mira, esta pregunta me llama mucho la atención. Pablo Romero Agricultura nos comenta que lamentable cuando de eso de la seguridad no debería preocuparse el productor sino de plagas, enfermedades, etcétera. ¿Por qué digo que es interesante y no sé si estoy en lo correcto? Porque yo creo que un productor de pecuario tiene que preocuparse también. Depende, ¿no? De qué tipo de seguridad estemos hablando, ¿no? Porque creo que dentro de la finca tiene que preocuparse por la seguridad y eso tiene que ver con planificación de riesgo. No estamos hablando ya de seguridad de Estado. Para que le aclare eso a la persona que hace la pregunta, doctor, por favor. Es válido, eso es una responsabilidad del Estado, pero la está cumpliendo. O sea, tú vas a dejar que a ti te roben y entonces vas a decir, concha, esto era culpa del Estado y ahora no puedo seguir produciendo. Esa es una actitud pasiva. O sea, tú no puedes, tú no puedes esperar, o sea, poner el futuro de tu empresa en manos de otros. Si tú ves que eso está fallado. Porque no es culpa a mí, como no me corresponde a mí, si no lo estaba, pues, entonces yo me quejo y no hago nada. O sea, no voy a poner una planta eléctrica en mi casa porque eso es responsabilidad del Estado. Pero no la pongas pudiéndola poner lo que puedan y del combustible que sea, ¿ok? Y pasan los malos ratos que todos pasamos en las noches cuando nos acortan en la noche, ¿ok? O en la finca no puedes ordeñar tu X cantidad de animales pues no tienes una planta eléctrica que le supera energía a las bombas de vacío para trabajar tus ordeños. Entonces, él tiene razón. Esa es una cuestión también de mentalidad, doctor. Él tiene razón. Esa no es responsabilidad. de nosotros. Pero ese es el mundo en donde estamos. Para eso son los análisis de riesgo. Para que no quites y qué buena la pregunta que hizo esta persona. Yo creo que mejor imposible. Para eso son los análisis de riesgo. Porque hay cosas que creemos que no nos afectan porque no es nuestra responsabilidad pero ahora sí nos afectan. ¿Ok? Entonces, para eso es, mira, tengo debilidades y está creciendo la... Tengo debilidades de seguridad y está creciendo la inseguridad externa. Algo me va a pasar. Algo me va a pasar. Este, otra cosa, un análisis interesante. Produzco un commodity. Es una debilidad. Producir leche y carne solamente y no darle un valor diferenciado, no tener una marca, es una debilidad porque tu precio lo pone el mercado, no lo pones tú. Porque cuando tú, Carola o Rafael van a vender un búfalo, ¿quién pone el valor del precio del búfalo? ¿Lo pone el que te lo ha comprado o lo pones tú? Lo pone uno, por supuesto. ¿Por qué? Porque no es un commodity. Porque es el trabajo de muchos años sistemático, bien planificado de lo que es mejora genética del búfalo. Entonces, tú dices, mi búfalo cuesta mil y si no quieres no me lo compres. Pero tú no puedes decir, mira, mi leche de búfalo vale 70 centavos de dólar. Mira, disculpa. Que ahí es donde entra, exacto, que ahí es donde entra un punto excelente que eso creo que lo están empezando a entender ahora algunos productores agropecuarios y la gente que siembra sobre todo, no sé, algunos deberían hacer lo que en estos días entrevistamos a uno que me parece que lo hace y lo hace excelente que es el vender, el hacer incluso que eso me imagino que tiene que ver con la parte de planificación estratégica. Vender tu producto como una marca y tener en la mente lo que es la empresa, pero empresa de verdad, una empresa, o sea, tener mente gerencial, que tú puedas vender tu marca, que tú tengas que hacerle promoción a tu marca y eso te va a hacer diferenciarte del común denominador de los demás, por aquello viene la competencia, por aquello viene el diseño de imagen, el diseño, la venta de productos y eso cuesta también en este mundo agropecuario que la gente lo entienda, lo digo incluso hasta por experiencia propia. Claro, es así y el análisis de riesgo te obliga a tomar decisiones que posiblemente tú no querías tomar, te pongo el ejemplo nuestro, yo dije, yo no pienso hacer queso, voy a vender leche y no me interesa porque mi negocio es vender animales de alto valor eléctrico, es lo que provee el flujo irreal, ok, pero en el análisis de riesgo me dice, bueno, el problema es que tú produces un commodity en tu subproducto que es leche y el commodity el precio tiende a bajar porque la oferta en esta época del año aumenta pero la demanda ha caído sustancialmente, entonces tienes esa dualidad y nos obligó en varios pares durante el análisis de riesgo nos dice, crea una marca, crea una marca, crea una marca, y no lo queríamos hacer y ya dijimos, bueno, como que sí, ah, no lo vamos a hacer a corto plazo pero ya está a mediano plazo, ya se empieza a estudiar qué es lo que vamos a hacer, cómo es el proceso de registro de marca en el SAPI, que lo tienes que hacer, en cuáles clases tienes que registrar tu producto en el SAPI, bueno, es en la 29, en la 31 y en la 33 que son lácteos, jugos y X, esos verás tú cuáles son los que te interesan para que tu nombre y tu producto o tu marca esté protegida y nadie la pueda después que tú la pongas en el mercado nadie vaya a salir con la misma marca y te diga, tú no puedes usar esa porque yo sí la registré y tú no, ah, que eso toma días, no, y eso te protege incluso, eso sería, eso sería incluso hasta una, más hecho de riesgo también, en la parte de planificación porque te estás protegiendo, estás protegiendo tu marca incluso. Nosotros desde el año pasado empezamos nuestro registro de marca desde hace dos años y ya la tenemos registrada para lácteos, no hemos sacado todavía nada pero la tenemos registrada y protegida por 15 años, o sea, cuando saquemos la marca no vamos a tener que nadie, el problema es que nadie no la pueda flagiar porque lo demandamos porque está protegida, entonces tú vas a esperar que tu producto esté bien posicionado, que todo el mundo sepa que, eh, ¿cómo se llama la finca que se me olvidó? Don Búfalo, ¿cómo es que se llama? La de ustedes. Miraflores. Miraflores, disculpa, este, estaba hablando de la competencia, qué peligro, este, Miraflores, en la marca Miraflores vas a esperar tener tu queso mozzarella que todo el mundo lo quiere para sacar tu marca o de pronto alguien te va a decir, mira, ese queso Miraflores yo también tengo que es Miraflores y lo mío es la marca y después que tú la posicionaste sin haberla protegido te la quitaron, entonces son cosas que haces con anticipación, entonces el análisis de riesgo te permite ver oportunidades interesantísimas, ¿ok? Este, que, que los llaman pares de éxito, ¿ok? Cuando hay una oportunidad que, que, que se combina con una fortaleza que tú tienes, ¿ok? Yo creo que, eh, el, los criadores de Búfalo tienen una gran oportunidad porque tienen una fortaleza tremenda que es su bajo costo de producción, porque son realmente unos, unos, unos tanques de guerra, esas búfalas para comer cualquier cosa y producir leche, entonces, bueno, tengo un costo de producción menor que el de vaca, ¿ok? Y, este, oye, tengo una oportunidad de poder salir con una marca interesante, entonces, bueno, ¿qué vas a esperar? ¿Que pase el tiempo y alguien te pique adelante o lo vas a hacer tú primeramente, ¿no? Entonces, el análisis de riesgo te permite ver una serie de cosas que, este, yo les recomiendo de verdad, este, para este momento de crisis y para todos los momentos que vienen, porque después que este momento pase, que estamos viviendo ahorita, que es muy rudo, este, vienen momentos más rudos, vienen momentos del libre mercado, en donde tú vas a decir, oye, no son justos, ¿no? Y se lo ponía yo a tu entrevistado de la vez pasada que es un gran amigo, que es Aquiles, le decía, Aquiles, yo te voy a explicar algo, yo no tengo claro cómo la gente se, sigue sembrando maíz amarillo en Venezuela, ¿por qué? Porque al final, al final es libre mercado, imagínate, el maíz amarillo está en 146 dólares la tonelada en puerto de embarque en el río de Mississippi y en el bolo y puesto en puerto cabello, el maíz, la tonelada cuesta, sale, cuesta en puerto cabello, 197 dólares la tonelada, aquí los agricultores están esperando que le paguen 260, 270 dólares la tonelada, y yo le digo, ¿quién es el cliente del agricultor? La empresa de alimentos balanceados que produce alimentos para los pollos y los cerdos, y el de la empresa de alimentos balanceados que produce pollos y ceros de decir, mira, tengo una caída drástica en el consumo porque esto, los costos, la gente no puede pagar el precio del producto, entonces he tenido que bajar el precio, entonces yo no te puedo comprar un maíz a 260, ni a 250, ni a 240, ni a 230, ni a 220, porque cuando yo meto ese costo, ese maíz a 220, cuando lo puedo comprar en 197, le estoy incrementando el 10% y ese 10% se lo tengo que recargar al apoyo al final, y el consumidor ahorita no puede comprar 10% más caro, no es que soy o no soy venezolano o nacionalista, es un problema de mercado, es un problema de mercado, entonces, esas son las cosas que hay que analizar y la gente tiene que empezar a hablar con su cliente, la quecera o los queceros o la industria que siempre se habla tan mal de ellos, es tu cliente, es todo lo contrario, es el que tiene que tratar bien, sentarte con él y decir, mira, cómo hacemos aquí la cuestión, es como si el que te fuera a comprar búfalo o bubilla, tú lo tratas mal, entonces, en ese caso, por ejemplo, qué habría que hacer en ese caso, en el caso que puso del maíz con la venta y el importado y el producido aquí, cuál sería su recomendación, por ejemplo, si tú estás en el oriente del país, en Monaga, en Anzuate, en donde tus rendimientos nunca han pasado, 2000 kilos, qué te va a pasar este año, en donde tu costo de producción fue 800 dólares la hectárea, tendrías que sacar 4000 kilos para poder cubrir los costos, entonces, qué va a pasar, si históricamente has sacado 1500, 2000, 2500, qué te va a pasar, no vas a lograr el punto de equilibrio y vas a salir mal, entonces, el rendimiento nacional, el promedio nacional, sigue estando en 3500 kilos, quiere decir que la mitad de los productores producen por debajo de 3500 y la mitad producen por encima de 3500, asumiendo que fuese una curva normal, que sí lo es, entonces, ya de entrada, con esos costos reales hoy en día, porque ya más de subsidiado, no tienes escapatoria, no tienes escapatoria, ah, somos, somos competitivos en otras cosas, sí, lo que pasa es que nos cuesta romper paradigmas, nos cuesta romper paradigmas. O sea, que en todo caso, el caso aquí sería tratar de ver en qué otra cosa, cómo puedo convertir o cambiar mi objetivo de producción. Claro, tu negocio tiene que ser rentable, pero hay tres elementos fundamentales para el éxito, y esa es la teoría del erizo, es, uno, tener la habilidad en lo que haces, o sea, ser muy bueno en lo que haces, ¿ok? La segunda es que el negocio sea rentable, ¿ok? Ese es el segundo elemento, entonces si no es rentable, tú puedes ser habilidoso en algo, pero si no es rentable, no vas para ningún lado. Y el tercer elemento es que tengas la pasión de hacerlo, ¿ok? Si esos tres elementos se conjugan, el éxito es prácticamente seguro, porque la pasión te permite mantener innovando. El que crea que vender el mismo producto todo el tiempo es lo ideal, no, usted tiene que ir innovando, pero eso te lo da la pasión. ¿Por qué? Porque tienes la habilidad, pero la pasión te permite crear nuevas recetas, crear nuevos quesos, crear nuevas cosas, ¿ok? Y entonces eso te permite el... Distinguirte de los demás, también. Seguir creciendo, seguir creciendo. Hay un libro muy bueno que se llama Empresas Sobresalientes, yo te lo recomiendo, en donde se analizaron una serie de empresas que tienen más de 75 años continuos de crecimientos interanuales por encima del 6%, y un elemento fundamental que existe es que los tres elementos se conjugan. Mira uno de los ejemplos más claros y buenísimos, es Kimberly Clark. Tú conoces Kimberly Clark, la que hace las toallas sanitarias, los pañales, los papeles higiénicos, todo, esa que expropiaron aquí, pues, aquí en Venezuela. ¿Ok? Kimberly Clark es una empresa mundial y transnacional que tiene más de 80 años con crecimiento interanual por encima del 6% y pasaron por la depresión de los años de la década de los 30 y tú sabes que era Kimberly Clark, una empresa Bueno, les pedimos disculpas, realmente todavía no sé si fue el doctor o fui yo, aquí realmente no había ningún bajón, no había ningún corte, no había nada, todo está normal, todo está bien con el internet, acabo de revisar absolutamente todo y bueno, no sabemos qué fue lo que pasó, a mí de pronto se me congeló el doctor Kowalski y pues pedía también el feedback de la gente para ver si yo seguía conectada, pero bueno, no fue posible, sin embargo, ya conversamos con el doctor Kowalski, ya subimos el video anterior al Instagram TV de nuestra cuenta, vamos a esperar a que todo el mundo se conecte, tengo entendido que podemos estar con el doctor Kowalski hasta las 10 de la mañana, así que bueno, espero que la gente se vuelva a conectar, que se vuelva a conectar el doctor Andrés Kowalski, hemos estado hablando sobre planificación estratégica en unidades de producción, hemos estado hablando sobre el análisis de riesgo, sobre crear la marca, sobre tratar de crear la misión y de trabajar en función de tu misión y de lo que se da naturalmente en tu unidad de producción y no estar forzando, digamos, de alguna manera la barda, porque entonces es como que gastar energías y gastar dinero en cosas que no, a fin de cuentas lo único que van a hacer es a desgastarte. Vamos a esperar, entonces hay unas preguntas que tuve la oportunidad y el tiempo de anotar antes de perder la conexión, vamos a esperar a que entonces la gente se siga conectando mientras esperamos si alguna de mis hadas madrinas que están en la parte de producción detrás no conmigo aquí pero siempre están y se los agradezco tanto a la decana de la facultad Ana María Colina y también a Yulana Maldonado por favor le avisen al doctor Kowalski que ya estamos al aire que ya estamos esperando solamente por él para continuar nuestro programa del día de hoy a ver si nos conectamos hasta las 10 de la mañana y concluimos entonces esta entrevista que tenemos con el doctor Kowalski sobre análisis de riesgo en análisis de riesgo no planificación estratégica en unidades de producción listo ya tenemos al doctor Kowalski si no me equivoco sí señor ahí está bueno vamos a esperar por la conexión a ver ahí viene hola Carola viene ajá doctor lo perdí por un minuto sí sí por unos cuantos no te preocupes esa es la vía del instagram nos da nada más 50 minutos no hay de otra no hay de otra no 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 solamente fue eso fue un bajón fue 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 un bajón parece no fue que perdimos la comunicación pero no importa si nos quedamos hasta las 10 de la mañana mejor puede tenemos chance hasta las 10 de la mañana claro que sí claro que sí claro que sí ok bueno estábamos hablando en la última parte usted me estaba explicando todo lo que tiene que ver con la parte ya de planificación pero hay unas preguntas que fue muy reiterada la pregunta por eso quiero hacer un stop porque obviamente diría que es más que todo mentalidad ok romper paradigmas mentales de lo que estamos acostumbrados los venezolanos sobre todo los productores agropecuarios en de lo que siempre se ha hecho y de lo que hay que hacer entonces noté mucho la pregunta del diésel que el precio está 0.5 cómo reinventarse con el diésel qué hacer con la falta de diésel en las unidades de producción utilizar tracción animal entonces que esto se dan todos los rubros porque por eso fue que al principio yo le comentaba cómo hacer esa planificación estratégica que me hablaba obviamente porque todo termina en la parte operativa también a fin de cuentas pero porque si yo sé que no hay gasolina usted lo dijo al principio si yo sé que no hay gasolina yo me planifico para el momento en el que no haya gasolina es como es como cuando uno vive por ejemplo en Florida que usted pues estudió allá y me imagino que tuvo que que brincar y saltar con la cuestión de los huracanes si yo sé que en una época vienen huracanes yo me tengo que preparar para los huracanes y trabajar en función de eso aquí no aquí se trabaja en función del día a día y punto y hay como un a pesar de 20 años todavía hay como un un freno mental en cuanto a cambiar no ¿por qué? ¿por qué si yo tengo que trabajar y tengo que tener todo garantizado digamos para trabajar no tengo diésel pues entonces me frustro me molesto no me voy a ir a otra oportunidad o a otra opción porque la única manera de que lo haga es obligada prácticamente pero es como de mala manera entonces ¿cómo hacer eso en cuanto a manera de gerenciar de gerencia de empresa? en cuanto a la energía en cuanto a la energía Carola exacto porque eso es energía que uno le coloca a las cosas en cuanto a la energía una cosa es que no haya más diésel evidentemente no hay estrategia que valga para eso ¿ok? la escasez que estamos viviendo tiene que ser temporal porque si no hagamos lo que hagamos no hay escapatoria ¿ok? todo todo se va a detener la gente va a pasar hambre porque el alimento se mueve por diésel hoy en día porque gasolina no hay entonces ese panorama es un panorama ya terminal para eso también tienes que tener tu estrategia ¿cuál es tu estrategia? bueno mira tú sabes que agarro todos mis peroles y me voy ¿entiendes? así sea caminando me voy de aquí porque no puedo no puedo vivir eso también tiene que estar dentro de las estrategias ¿ok? ¿qué voy a hacer si este escenario ocurre? para eso es la planificación uno planifica para el peor escenario y desea que suceda lo mejor no que lo que suceda lo peor o sea uno cuando se planifica no se va a planificar porque no yo quería que se fuera la luz no no el escenario estaba planteado ¿ok? sí pero hay un refrán por ahí que dice desea lo mejor y espera lo peor este planificate para planificarse planificate para lo peor y desea que suceda lo mejor y bueno siempre vas a estar vas a estar preparado para no para no desaparecer ¿no? entonces lo que hablamos del diésel o no del diésel no es que desaparezca en su totalidad evidentemente eso no está planteado en una en una estrategia productiva eso estará diseñado en una estrategia de retirada ¿ok? pero una estrategia productiva en el caso de las unidades de producción ¿qué tanto impacta? lo lógico lo lógico ¿qué es? que te que el diésel cuando aparezca al igual que la gasolina la pague al precio que existe en el mercado internacional eso es lo lógico porque al final si aquí hay una demanda y la gente está dispuesta a pagar 50 centavos de dólar por el litro de gasolina y no 2 o 3 o 4 como se pueda estar pagando ahorita y es negocio para la gente traer gasolina y venderla a ese precio tú dices bueno el peor escenario es que la compremos como si la compremos afuera ese es el peor escenario de costo evidentemente el escenario terminal es que no ni siquiera podamos comprar eso es otra estrategia pero para lo que nos incumbe a nosotros es si ya PDVSA no existe las refinerías no van a existir van a producir un poquitico y no van a poder producir más porque se han venido deteriorando y no hay evidencias que sugieran que eso se va a recuperar puesto que la única evidencia que tenemos es que se ha ido deteriorando 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 indistintamente de las sanciones eso no tiene nada que ver la lógica hace pensar que en un momento en donde ya entre las otras empresas transnacionales a cubrir esa demanda que está creada aquí en Venezuela porque es negocio tú vas a pegar el precio que te va a costar en el mercado internacional entonces la pregunta es tu unidad de producción en su combustible poniéndolo a un precio de mercado internacional dan los números y si no dan ¿qué tengo que cambiar? este ah bueno mira en mi caso finca bufalera no tengo problema porque mi único uso de diésel es para este transporte no tengo problema ah no mira para los que están en calor que necesitan tener las bombas de riego prendidas 24 horas por 9 meses oye entonces hay que replantearse la cuestión entonces van a ver empresas que van a desaparecer y empresas que van a tomar el mercado y así sucede así sucede y eso es lo que hay que tener preparado lo que hay que saber qué tanto te afecta en tu unidad de producción una de las cosas importantes Carola y para todo el mundo que nos está nos está escuchando es que quién sabe hacer quién sabe lo que se hace en la finca realmente o sea cómo se maneja tu finca a qué hora se ordeña qué es lo que se va a hacer quién lo sabe lo sabes tú lo sabe Rafael lo saben lo saben los dueños ok y normalmente eso está plasmado en dónde eso normalmente está plasmado aquí en la cabeza lo tengo aquí en la cabeza pero no lo he escrito entonces una de las cosas importantes que tiene el 99% de los productores porque hay un 1% que es de avanzada en ese aspecto es que todo está descrito cómo se hace en la finca quiere decir que si al dueño le pasa algo la finca no desaparece entonces eso es uno de los elementos en este proceso de planificación es definir tus procesos y en función de tus procesos definidos que lo debe definir la alta gerencia cómo es el ordeño cómo es el crecimiento de las uvillas cómo todo eso es un proceso que se define y tiene su proceso ok eso lo define y lo dibujas muy bien y después eso le pones lo describes ya en letra y lo que se llaman procedimientos entonces toda la finca tiene que tener su proceso bien definido en donde vas a ver puntos críticos en donde vas a saber qué tipo de personal necesitas para cada punto o por lo menos qué habilidades debe tener ok porque si tú ordeñas a mano el señor que vas a contratar para el ordeño tiene que saber ordeñar a mano no todo el mundo ordeña a mano si tu ordeño es mecánico bueno no necesitas que el señor sepa ordeñar a mano sino que él puede ir aprendiendo que no se va a casar porque eso lo va a hacer la máquina entonces los procesos son fundamentales entonces ya empezamos a bajar de lo estratégico a lo táctico entonces los procesos están definidos cómo se ejecutan los procedimientos y por supuesto en este previo entre lo estratégico y lo táctico que es parte de lo estratégico tú dices cuáles son mis objetivos y tus objetivos pueden estar planteados a corto plazo un año también debes tener objetivos a mediano plazo y también debes tener objetivos a largo plazo y esos objetivos tienen que ser medibles o sea que tienen que tener metas cuantificables cuantificables la gente fíjate un elemento fundamental que nosotros le preguntamos y tú le dices a una audiencia de productores qué es lo que tú quieres de tu finca y entonces te dicen yo quiero producir más yo quiero ser más eficiente pero cuánto es más en qué tiempo es ese más eso eso es lo que hay que ponerle porque si no pasan 30 años y tú estás igualito te dices bueno este porque más tú sigues queriendo más más puede ser yo produzco 500 litros producir 501 es más ah eso era el más que tú querías no y en cuánto tiempo te tardaste 30 años 20 años 10 años entonces nosotros dijimos mira el crecimiento de nuestras novillas para peso de monta de 350 kilos debe ser de 19 meses en los próximos año y medio quiere decir que todo lo que venga levantando tenemos que modificarlo para que un año y medio ya todas nuestras novillas a los 19 meses estén pesando 350 kilos y ahí vamos pasamos de 36 a 30 de 30 a 26 de 26 a 21 ahorita y estamos acelerando entonces ya empieza a bueno mira este ya estamos en 21 meses de crecimiento y todavía nos queda el año que viene para para mejorar y llegar a 19 entonces ya vimos que desde que las desde que desde que las destetamos hasta novillas ya descubrimos cómo hacerlo bien ahorita vamos a ver cómo los becerros los ayudamos mejor pero existe una meta ¿por qué lo estoy haciendo en los becerros? porque mi meta es que mis animales a los 19 meses tengan 350 kilos sin darle alimentos balanceados entonces eso es una meta propia de la finca pero el ejemplo está cuantificado en unidades de tiempo y de cantidad ok 350 kilos en 19 meses en qué periodo en un año y medio entonces en el próximo año y medio ahí nos acaban ahí nos acaban de preguntar una persona dice déjame buscar a ver si logro ver aquí quién fue la persona que lo preguntó eh dice que si Raúl ajos pregunta que si todo es cuestión de costos mira lo que volvimos a decir este si el negocio no es rentable si el negocio no es rentable evidentemente no es sustentable tú puedes tener negocios rentables en donde dependes de una tecnología que no la manejas tú que evidentemente la hace frágil o tú puedes tener este un negocio rentable un negocio en donde la tecnología la maneja pero no tener pasión no vas a innovar y eventualmente alguien te va a sacar del mercado haciendo lo mismo que tú con unas modificaciones por eso es que todos los años existen el iPhone 9 el 10 el 10XY el 10XYZ ¿por qué? porque por el otro lado la competencia va a sacar otros elementos competitivos para quitarte el mercado ¿no? entonces eso es una de las cosas que tenemos que tener claro el elemento mercado es fundamental pero la planificación la planificación en la parte operativa de tu unidad de negocio te permite anticipar las cosas antes que sucedan te permite mantener motivado a tu gente te permite la planificación te permite hacer dos cosas anticipar los problemas antes que sucedan y usar el poco recurso que tienes de la manera más eficiente posible cuando tienes tu planificación estratégica bien definida eso te va a permitir darle direccionalidad a tu empresa y la direccionalidad motiva a tus empleados porque ellos saben para dónde van y saben qué es lo que se está logrando no es nada más sabroso que tú hagas una planificación anual dividida en trimestres con los objetivos claros mira vamos a hacer tantos kilómetros de cerca y cada trimestre tú dices excelente completamos el 20% el 30% epa completamos nada más el 10% hay que acelerarnos pero ellos se van motivando porque saben que hay una meta que cumplir y se está llegando eso es fundamental y por supuesto yo diría que más que más que yo diría que más que que con respecto a la pregunta que hicieron de todo es cuestión de costos yo creo que no todo es cuestión de costos todo es cuestión de organización de planificación y de tener objetivos claros porque si uno no tiene objetivos claros ni tienes estrategia ni planificación no puedes hacer absolutamente nada y los costos es parte esencial de eso que tú estás diciendo también porque si todo es parte esencial no es algo externo ni aislado es parte del proceso entonces una de las cosas una de las cosas importantes el el que que se tiene que tener claro en todo este proceso es que el productor debe mantener motivado a la gente ok y una manera de motivarlo es que él se sienta seguro a donde va y si él se siente seguro a donde va porque lo tiene él muy claro evidentemente eso le va a dar confianza a la gente pero si tú todos los días llegas no sabes que vas a hacer ese día hoy ordenas una cosa mañana ordenas otra cosa la gente dice bueno este señor no entiendo cuál es a dónde vamos con esto y los empleados se preguntan bueno esto que estoy haciendo sirve para qué entiende y ese es el empleado que a ti te interesa porque el empleado que no se pregunta eso que nada más está pendiente por el pago de la semana que son muchísimos entonces es el empleado que no se siente identificado que ante cualquier molestia se va pero si él está claro que lo que está haciendo va en función de una meta clara y medible entonces eso es eso es eso es fundamental entonces importante definan claramente hacia dónde quieren ir definan qué es la visión definan claramente qué es lo que hacen como negocio que esa es la misión ok hay empresas muy grandes que tú le preguntas al dueño qué es lo que hacen ustedes y él te dice claro yo no sé o sea yo tengo este negocio aquí tengo una frutería tengo una 20 carros tengo unos terrenos por allá pero qué entonces qué haces tú qué es lo que quieres hacer qué te apasiona eso es lo que es la misión para qué para que no te disperses Venezuela hoy ya no permite más allá de la maraca de crisis que tenemos ya hoy no permite por cuestiones de hacia dónde nos dirigimos el libre mercado no permite que te equivoques ok o te equivoques muchas veces como dice no la carga se endereza en la vía no no o sales en el camino o sales con la carga bien amarrada en el burro de salite porque en la vía no la vas a en el camino no la vas a enderezar y le preguntaban nosotros recuérdate que hicimos un simposio todos los años hacemos desafortunadamente este año estamos viendo qué esquema vamos a usar en octubre pero el año pasado tuvimos a Drúbal Olivero tuvimos a José Antonio Gillepe a David Somoza y David el que fue el último y tuvimos a Aurelio Galvez presidente de McDonald's que ahora es presidente para Malad Lactal y a Fernando Villamizar de Los Camarones y a Aquiles por supuesto estuvo aquí pero una de las cosas que David le preguntaron fue David cómo te estás como por purolomo pues David Somoza es el dueño de purolomo que produce el 50% de la proteína animal que se consume en Venezuela él dice le preguntaron que cómo se estaba preparando para el día D y él dijo el día D mira yo les voy a decir algo el día D llegó hace el año pasado llegó hace 60 días yo estoy es luchando para que mis productos no sean desplazados de los anaqueles por los productos importados ese es el que crea que el día D para lo económico no llegó hace tiempo con el libre mercado está va a salir del mercado y dijo cosas importantísimas tienes que proteger tu flujo de carne una serie de cosas interesantes pero lo importante es ya el cambio sucedió ya tenemos que comprar combustible cuando todo esto pase sin cola a precio internacional somos muy competitivos desde el punto de vista de la carne de la carne porque la gente dirá la leche está baja pero la carne en febrero pasó de 57 centavos de dólar el kilo de carne a 95 y ahorita está rondando entre 90 y 1.10 entonces y toda la ganadería en Venezuela casi toda la ganadería en Venezuela es de carne es de doble propósito produce leche y carne y bueno un porcentaje como el 13% nada más es de carne entonces este epa ya que usted todo es cifra ya que usted todo es cifra me encantaría y tiene muy bien medido todo por todo lo que han estudiado en la fundación me gustaría que me que me pusieras un punto de vista con respecto a lo que va a pasar con ese mercado de la carne en Venezuela cuando podamos exportar la carne venezolana con el asunto de la fiebre a todos el fíjate es muy bueno lo que tú dices el aprovechando que tienes una audiencia y te felicito porque se ha conectado bastante gente el el negocio de la carne en el mundo la mitad del mercado mundial de la carne se maneja entre países que no son libres de aftosa la mitad de los países la mitad del mercado mundial compra carne los países que compran carne no están libres de aftosa y compran carne de países con aftosa como la India porque nosotros no exportamos porque alguien nos dijo alguien nos dijo que no podíamos exportar pero ¿quién fue? nadie sabe sencillamente eso es algo de camino y de pasillo entonces este ah que si somos libres de aftosa accedemos a un mercado más grande es muy cierto pero el mercado mundial de la carne supera los 23 mil millones de dólares al año en carnes entre países que tienen fiebre aftosa 23 mil millones de dólares y nosotros participamos de ese mercado en cero porque siempre nos comemos el cuento de lo que me dicen señores hay que leer hay que leer hay que prepararse no es lo que me dijeron es lo que yo leí es lo que yo contacté ah que te van a venir a comprar la carne aquí no tienes que ir afuera a buscar el mercado es que asistemos libre de aftosa asistemos libre de aftosa no vamos a poder vender porque no no entendemos que el mercado hay que irlo a buscar el mercado no va a venir a buscar tus cosas ¿entiendes? entonces ¿qué nos limita la aftosa? vender animales vivos sin embargo hay países que compran animales vivos los países árabes todos compran animales vivos y los compran de la India en donde hay aftosa entonces siempre lo que estamos diseñados es como no logré algo le tengo que echar la culpa al otro compañero el futuro de usted la situación está muy difícil muy muy difícil pero no es menos cierto que hay gente que en esta crisis logra captar mercado ¿ok? entonces si tú le dices al señor de los pocos no solamente logra captar mercado crea productos nuevos se reinventa orienta bien todo lo que tiene que hacer es correcto y lo de la aftosa fíjate aquí lo pregunta que no es parte del tema de lo que íbamos a hablar pero yo creo que es importante fíjate ahorita en la COSALFA que terminó ayer o está por terminar hoy sábado este el el Insight reporta que se vacunaron más de 7 millones animales y las vacunas que se vendieron no llegaron a los 2 millones y medio ¿ok? entonces hay 4 millones y medio o 5 millones y medio que nadie sabe cómo se vacunaron 4 millones y medio pero ¿cómo es ese proceso? el proceso para que normalmente permite que eso ocurra es porque el que necesita el certificado que no compró la vacuna soborna a alguien para que sea alguien firme que es un ente privado también que es un ejercicio libre firme el certificado y lo lleve al Insight y soborne al señor del Insight para que le registre la cuestión entonces fíjate la palabra tan ruda ¿no? yo que necesito el certificado soborno porque no es que me están cobrando porque si yo voy y compro mi vacuna lo hago y nadie me cobra por hacer eso porque tú lo haces así tú compras tu vacuna y tú no tienes que pagarle a nadie para tener tu certificado compras su vacuna debes sobornar a alguien y ese que es un ejercicio libre y ese ejercicio libre va con su amigo el Insight que posiblemente estudiaron junto en la universidad y lo soborna también entonces fíjate en esa ecuación de tres hay muchas cosas que componer porque así tú compongas el Insight posiblemente las otras dos están más amañadas a eso ¿no? y no es que no hay vacuna la vacuna sobra y si no pregúntele a la gente de Aftolimor y a la gente de Cala que las bodegas las tienen llenas de vacunas porque no las vendieron todas sobraron más de tres millones de vacunas aquí en Venezuela de esta última campaña que se extendió hasta el 15 de agosto una cosa que no debería haber sucedido entonces en este escenario ¿cuál es la recomendación de Andrés Kowalski con el asunto del mercado de la carne? porque eso forma parte también de una planificación estratégica de una unidad de producción fíjate una de las cosas importantes es que cada quien defina cuál es su negocio que haga un análisis de riesgo real ok que haga un análisis de mercado nunca hemos hecho análisis de mercado sencillamente me dijeron que la palma africana era buena y yo voy a producir y no sé quién me va a dar y para allá voy o me dijeron que fulanito a tal sitio la compra pero ni siquiera fui a hablar con ese señor o sea yo me embarqué en una siembra que toma varios años empezar a producir con un alto costo entonces eso es un ejemplo de lo que no se debe hacer usted hace un análisis de mercado porque si ese cliente falla a quien le vendo mi este el producto lo que vas a producir que es el racismo de las semillas ¿no? que es lo que se trae entonces si yo tengo un mercado de búfalo si yo soy criador de búfalo ¿qué voy a explotar? bueno esa decisión de la junta directiva pero la lógica hace pensar que tú vas a afianzar la marca en tus animales genéticos porque si tú vendes toda tu leche y saca tu cuenta es que todo el mundo la ha sacado tú sacas tú vendes toda tu leche en un año dolarizada a ponte al que tú quieras al promedio del mejor año y tú vendes nada más el 20% de tus novillas y producen la misma cantidad de dinero o sea lo que a ti te genera vender tus bubillas el 20% de tus bubillas si vendes los animales de descarte nada sino el valor genético tu producto fundamental que nadie lo tiene que no es un commodity tú produces más dinero de lo que produces vendiendo la leche de todo el año y esa cuenta está clarita entonces ¿cuál es una de las cosas interesantes? el productor debe planificarse ¿cuándo te van a pagar el mejor precio de la leche? te la van a pagar en enero, febrero, marzo o abril entonces ¿por qué la pagan en ese momento mejor? porque se produce menos entonces trata de producir en esa época para que consiga un mejor precio porque ¿qué es lo que pasa? Carola importante la gente se queja del precio ahorita y no se queja del precio en la sequía ¿ok? y no es que no se queja del precio en la sequía porque es que la sequía no produce produce cero y te lo digo porque a la tienda nuestra llegan productoras es decir en junio o julio voy a comprar cuajo para cuajo una leche porque ahorita si estoy produciendo porque la del verano se la deje de todos los becerros entonces al final aunque a ti te paguen menos precio en esta época produces y tienes flujo de caja tienes dinero que te ingresa en la sequía si te hubiesen pagado 70 centavos no producías nada no tenías ingreso entonces hay que evaluar cuánto ingreso y diseñar tu estrategia entonces yo les recomiendo de verdad abocarse a la parte de formación tanto de la parte gerencial como del personal de la finca ok entonces y no y no hacerlo al empírico diseñarlo bien que necesito que fulano aprenda ah mira tengo tractores necesito un curso de operación y mantenimiento de tractor porque ya reparó un tractor cuesta un dineral entonces eso lo hace en tu planificación porque dentro de tu planificación estratégica uno de los objetivos es el mejoramiento de la capacidad de tu recurso humano obligatorio porque si no lo haces vas a tener problemas entonces eso no debes nunca de quedar por fuera entonces cuántas personas en su finca tienen algo realmente estructurado para la formación de su personal de manera lógica en el tiempo muy pocas y permanentes muy pocas entonces ¿qué quiero? mira voy a hacer queso ah bueno voy a hacer curso de queso voy a mandarse a esta persona voy a estar inseminando voy a voy a entrenar varios inseminadores este voy a tengo que llevar registro entonces voy a entrenar varios en manejo de registro entonces todo este tipo de cosas son fundamentales y lo otro que no lo puedo dejar pasar es que en tus planes sanitarios que no tiene que es parte de tu plan operativo que no es plan entretenido sino ya es la parte operativa como roto mis animales como es el ordeño esa es toda la operatividad de tu negocio en tu en tu plan sanitario y en tu plan de mantenimiento pero específicamente en tu plan sanitario epa este no puedes caer en lo que algunos están cayendo de seguir comprando cosas de contrabando o sea la manera más fácil de ser estafado es comprar vacunas de contrabando quien te asegura que la vacuna funciona quien te garantiza que la vacuna funciona no porque es que es muy serio mira si no hay un ente tercero que certifique la cadena de frío no hay amistad que valga lo decía lo decía en la entrevista pasada con respecto a las semillas del ají ahora que todos los ají son de mala calidad o son picantes o lo que sea porque compran semillas que no valen la pena y no tienen ningún tipo de garantía tampoco igual con los fertilizantes y aquel amigo nuestro que no vacune contra aftosa este va a tener dos consecuencias uno le va a poder aftosa pero la consecuencia peor es que me va a poner en riesgo a mí que soy su vecino porque en lo que le da aftosa la presión de la enfermedad va a ser tan grande sobre mi rebaño que así yo haya vacunado posiblemente algunos animales que se me van a infectar entonces lo que te hablaba de los valores que eran importantes y se me pasó en ese momento es una cosa es el valor de la amistad que es un valor muy bonito y otra cosa es el valor de la complicidad como es mi amigo no le digo nada entonces no eso no es amistad eso es complicidad y eso sucede entre dueños de finca que sabe que el otro está haciendo algo malo y no le dice nada pues son amigos pues entonces le van a decir ah tú eres un sapo no no vale eso es complicidad no hagas eso y también sucede con el personal el personal se lo dije a la otra vez a la gente miren si usted ve a alguien haciendo algo malo y no lo no lo no lo llama la atención o no lo informa usted es cómplice eso no es valor de la amistad usted es cómplice de lo que está pasando eso de que me lavo las manos como pilato pues eso no es mi problema usted es cómplice usted es cómplice y aquí el valor de la complicidad no es parte de esta organización entonces usted no puede seguir en esta organización entonces luego los valores es fundamental entonces bueno en resumidas cuentas tienes que saber qué es lo que hace tienes que saber para dónde vas tienes que tener claro los mandamientos de tu empresa que son los valores cómo quiero yo que la gente que trabaja aquí sea y evidentemente tiene que ser como tú por eso tu madre de joven te decía dime con quién andas y te diré quién eres y eso es típico es porque comparten los mismos valores por eso es que cuando tú estabas en el colegio tú eras muy amiga de un grupo de una amiga y menos amigas de otra y el elemento era compartir valores entonces eso es fundamental después tienes que hacer un análisis de riesgo ok que te permita darle importancia a los objetivos que vas a plantear y esos objetivos tienen que ser tienen que tener metas claras y tienen que tener indicadores medibles ok metas medibles con indicadores ok y después debes todo eso que te sabes en la cabeza que sucede en tu finca debes plasmarlo escribirlo empiezas por hacer los procesos con tus dibujos quién a qué hora recogen los animales las vacas se ordeñan estos los becerros los becerros se separan van a las nodrizas como ustedes lo hacen eso como el mantenimiento de los potreros todo eso es un proceso y después que tienes tu proceso bien definido y lo discutiste lo describe en procedimiento ok y por supuesto dentro de eso están tus planes ya operacionales pues plan de sanitario plan de mantenimiento que es básicamente tus procesos de funcionamiento y por supuesto dentro de eso tienes que tener la parte de educación educativa para tu personal para ustedes todos nos estamos educando yo todavía sigo haciendo y voy a seguir haciendo curso y todo el tiempo aprendo me doy cuenta que sabía menos cada vez que aprendo algo me doy cuenta lo ignorante que estoy pensé que lo sabía y no lo sabía y eso es fundamental y por supuesto llegó el momento de atender a tu cliente entonces cada vez que alguien atender a tu cliente con todas las herramientas porque me encanta que tenga pues esa mentalidad y que lo haya dicho porque eso ciertamente forma parte de la planificación estratégica de cualquier no solamente de las unidades de producción sino de cualquier persona que quiera llevar su su pasión o su trabajo sea cual sea de manera organizada y que se venda el producto quienes van a exportar quienes van a exportar los que se logren organizar ok posiblemente una sola finca no lo pueda hacer pero un grupo de fincas no muy grande bien organizada lo van a lograr que tenga un plan sanitario que tenga un sistema de identificación único de sus animales ok que empiece un estudio de mercado porque a lo mejor no es animales vivos a lo mejor son animales despostados son piezas son un tipo de pieza unas las vas a vender local otras las vas a tener que exportar porque lo que te piden afuera es otro tipo de pieza pero eso te lo va a decir el mercado la gente me dice que necesito pregúntale a tu cliente que es lo que él te exige entiendes ah no mira él te exige carnes maduradas de 21 días ah bueno entonces vas a tener que llamar a Otto Gómez el amigo Otto que es especialista en eso para que nos instruya como hacer este tipo de cosas al respecto pero el cliente es el que te va a decir que es lo que él quiere y tú puedes innovar con productos nuevos a lo mejor sacas talsas elaboradas una serie de cosas pero aquí teniendo Aptosa un grupo de fincas lo va a lograr y otro grupo de fincas se va a quedar atrás y eso nos lo dijo ahora hablando de Fernando Villamizar disculpa Karola dime no no tranquilo concluyo el día que le voy a preguntar el año pasado que ellos son los camaroneros me dicen yo no sé qué están pensando ustedes pero nosotros este año exportamos 50 millones de dólares en camarones ¿qué hacen ustedes? entonces un cachetón para todo el mundo bueno ah que lo estamos haciendo no tenemos más de 10 años en esto ah que hay que reunirse con fulano en el ministerio con el otro porque si no no recibes las permisologías tienes que tener tus clientes tus cadenas de mercados y supermercados en Europa en Asia eso tienes que viajar conocerlo eso tienes que hacerlo o sea nadie va a venir a comprarte aquí las cosas porque tú tienes porque tú eres chévere eso no existe eso no existe es buscar al cliente y ver qué es lo que necesita y cumplir con los requerimientos que él quiere y estudiar el mercado y visitar y ver y observar y probar y comer incluso todo y conocer también para dónde es que va el asunto o la gente o el producto y conocer a la gente que lo va a consumir también una pregunta persigo dice grupo no finca y he escuchado esta pregunta la voy a hacer en este sentido he escuchado en muchas conversaciones hablar de que la gente que logre salir de todo esto es la gente no solamente la que se planifique como usted bien lo dijo sino la gente que se planifique en equipo si vas a producir queso hacer un grupo de unidades de producción que se unan en función de hacer eso usted acaba de decir lo de la carne un grupo de unidades de producción ¿por qué el grupo y no una unidad de producción o una en soledad sino en grupo ¿por qué eso? eso tiene que tener me imagino que está estudiado y tiene que tener una razón por la demanda por las solicitudes que te van a decir y los costos de transporte evidentemente el que te va a comprar necesita necesita cambiar un proveedor que tiene por un proveedor nuevo wow eso es difícil y tú eres de Venezuela yo voy a cambiar el tipo de Uruguay por ti dime qué diferencia tienes esas son las cosas que vamos a enfrentar entonces evidentemente y el tipo de corte posiblemente cuando entremos con corte posiblemente los que puedan sacar animales un barco de estos carga que va a cruzar todo el Atlántico y va a llegar hasta el Golfo Pérsico no va a llevar 5 mil animales porque no cuánto vale el animal vale una fortuna con barcos más grandes entonces quien tiene la capacidad para sacar animales exactamente de ese peso una sola finca o múltiples fincas entonces eso es lo eso es lo que pareciera que es lo más viable no conozco nadie que lo esté haciendo ahorita si manejamos algunas informaciones de algunas empresas de forma confidencial por lo cual no te lo puedo nombrar porque ellos están accesando a un mercado y quieren lograr un mercado y si son de corte entonces cuando te digan mira mándame puros New York entonces cuántos animales necesitas para embarcar un contenedor de 20 toneladas de New York o de puntas entonces yo creo que tenemos un ejemplo muy bueno con los brasileños hay una mentalidad que piensan que las carnes son buenas o son malas y las carnes las bos tauron las carnes no son mejor que los bos indico es una cuestión de aceptación por el mercado resulta que los brasileros inventaron su rodillo ahora lo tienen por todo el mundo y ahora a todo el mundo le gusta es la picaña de los animales cebu entonces hoy en día los animales de la picaña los animales cebu están costosas o más costosas que los de langos entonces por eso es que yo siempre digo que todo eso es prácticamente cuestión de mercadeo y como lo decíamos los bufaleros tienen una gran ventaja no hay water buffalo en los Estados Unidos no hay aranceles ustedes han estudiado la posibilidad de meter carnes cocidas de búfalo que no tendrían aranceles en los Estados Unidos porque ya sabemos que las mozarelas y eso se puede si se exporta o se exportaba hasta no hace unos meses después del cierre desde desde Monaga con bufalino o sea hay experiencia lo que pasa es que hay que trabajar hay que planificarse este este hay que dejar de lamentarse hay que accionar hacer y para hacer eficientemente tienes que planificarte entonces aprovechen ahora me hago la cuña aprovechen el curso de planificación estratégica en finca ganadera en el instituto educativo Fundación Nat Bio online que está la gente que lo ha hecho está muy contenta al igual que el curso de elaboración de quesos filados y madurados que está ahí este ya van más de 65 desde que arrancó en marzo de participantes en el caso de planificación estratégica ya van más de 35 que arrancó hace tres semanas y pueden inscribirse tan rápido como hoy y empezar hoy mismo entonces es fundamental para que tengan claro qué es lo que deben hacer para hacer uso más eficiente del poco recurso que tenemos porque ahorita para gastar nos cuesta mucho porque no nos sobra y por supuesto anticipar las cosas antes que sucedan entonces eso es lo que eso es lo que debemos hacer y por supuesto ayudar a los vecinos a que nos organicemos también ¿no? porque si no es más complejo ¿no? para enfrentar la serie de complicaciones que existen que aunque son responsabilidades de otros si no las tomamos en cuenta y accionamos contra ellas nos van a sacar del mercado y mientras menos ganaderos haya más mercado va a haber para los que quedemos fíjate así es entonces tú crees que tú crees que a los grandes productores de huevo como o de pollo como la caridad o el tuna guásima y purolomo le dolió mucho que probagro o protinans desapareciera el mercado ¿no? le dejó 30% del mercado que ellos no lo podían acceder entonces eso es lo que es libre mercado entonces cada vez que unos productores dicen no vamos a mandar más leche bueno chévere no manden más leche porque entonces va a haber menos oferta y el precio de la leche para los que seguimos vendiendo va a subir porque al final es un mercado de commodities es oferta y demanda si los que venden bubillas este desaparecen el mercado de los que compran bubillas para ti va a ser más grande ¿verdad? claro o pregúntale a Amazon ¿qué le pasó a Amazon ahorita con eso? a él le dolió mucho que todos los retail de los que tenían bodeguitas se fracasaron no el tipo tiene doscientos dos mil millones de dólares en fortuna Jeff Bezos ¿por qué? porque aprovechó igual de la oferta y la demanda el petróleo cayó a niveles negativos los costos son veinte dólares pero llegó a estar en menos dieciocho treinta y ocho lo que pasa es que yo creo también que esa mentalidad de gerencia de empresa de mercado de competencia de de pronto quizás no sé si por latinoamericanos de sentimiento corazón y alma no lo tenemos tan claro en nuestra mente y como tenemos un contexto bastante complicado en este momento en el país pues hay mucha gente que apela también a lo que es la unidad la fraternidad o de alguna manera la unión para tratar de conseguir algo pero en el mundo real en las grandes empresas en el primer mundo eso no existe existe solamente el libre mercado la competencia y una competencia avasallante que no tiene que ver con nada ni con nadie solamente importa lograr el éxito y definitivamente que como lo estábamos haciendo este no no es competitivo este eh y este modelo de estos últimos veinte años es para ejemplo un botón todo está destruido o sea que tampoco es entonces el que le dé plurito o miedo el libre mercado este eh y el capitalismo creo que no está viendo claramente lo que lo opuesto a las leyes de la naturaleza ocurre la ley de la naturaleza como lo dijo nuestro amigo Charles Darwin es selección de de supervivencia el más apto ok entonces porque si tú pones a todos iguales pasa lo que sucedió aquí todo se destruyó la meritocracia y la meritocracia es yo vendo un producto mejor que el tuyo y el cliente lo reconoce entonces evidentemente tengo que tener una retribución mejor sea de mercado o no de mercado o que tú crees que los que venden larga duración este y lo tuvimos hasta no hace mucho como una leche valía cien mil boliores menos que la otra este para no decir las marcas y el otro está desesperado decía yo no sé bueno es una estrategia ¿entiendes? es una estrategia ¿por qué? porque el otro no podía vender entonces colonizó mercado este la apetencia del producto que la gente diga oye este queso hecho en miraflores es el mejor porque sabe es bajo de sal es esto eso es lo que tú tú buscas para que tu queso sea el que se ha comprado este ah que puedes asociarte con otro para producir un queso bajo tu marca severísimo pero no vas a compartir el mercado es un craso error ok venderle tu leche para que alguien haga queso que compita con el tuyo es un craso error porque al final que mucha gente comete por cierto entonces el consumidor está claro el consumidor va a comprar lo que más le gusta al mejor precio no va no va a a comprar eso porque es Rafael es Carola es chévere no ellos cumplen ellos compran y si no compruébalo con tus vecinos en donde ustedes viven este llévalo un queso caro y un queso más barato para que vean que sepan igual como funciona exacto entonces y son vecinos te quiero mucho pero una cosa es la economía familiar y no me da para comprar lo otro por eso por eso hice el comentario de la parte de la parte emocional y la parte de los valores también porque a veces nos ponemos a ver y tenemos que tener valores de alguna manera con la gente que va a trabajar con nosotros pero a veces el mercadeo tiene otros valores que son un poco más fríos en ese aspecto y la competencia pues también se me va a acabar la batalla no 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 ya vamos a terminar no se preocupe ya vamos dos cositas importantes este ajá aprovechando este espacio que me diste que te felicito felicito a la decana Ana a la facultad de agronomía a la dirección de extensión también de la facultad y a toda la gente que trabaja ahí tremenda iniciativa y lo otro es visiten el instituto fundación Natvio online para que vean los cursos porque evidentemente no hay cursos presenciales ahorita visiten la tienda online natvio.com en donde estamos ahorita instalando inclusive paneles solares para que las vacunas aunque tenemos redundancia con las plantas eléctricas las vacunas estén protegidas a partir de la semana que viene por energía solar los sistemas de refrigeración para que ustedes puedan acceder a una vacuna al mejor precio de la mejor calidad y por supuesto no dejes Rafael de probar el alimento que no ha querido probar de la planta de alimentos es que lo estoy esperando me tiene cobiado pero bueno lo quiero de verdad lo felicito y te felicito en esta tremenda iniciativa y de esa excelente ganadería bufalina que ustedes tienen bueno esto tiene que ver con la facultad doctor y con la facultad agronomía no tanto con Miraflores pero bueno gracias por su palabra y por sus comentarios muchísimas gracias por su tiempo de verdad pudiéramos estar hablando todo el día de tantas cosas que tienen que ver con la planificación estratégica de estas unidades de producción y de lo que es el libre mercado y lo que es la marca y de lo que es el posicionamiento y de lo que es todo lo que hemos conversado ciertamente tiene un curso que dar próximamente me encantaría ya eso sería con la decana ver de pronto cómo hacer para incluir yo desconozco lo digo abiertamente a profundidad lo que es el pensum de estudio de la facultad de agronomía y de veterinaria en todo caso lo digo porque son hermanas son escuelas hermanas pero sí sería interesante analizar el incluir este tipo de de temas incluso usted profesor y usted sabe también de lo que le estoy hablando incluir todo este conocimiento de alguna manera de análisis de riesgos de planificación de estudios en mercado sobre todo en la parte internacional para abrir un poco más el campo de nuestros estudiantes en la universidad no sé si tiene algo que decir al respecto cortito recuérdate que esta fundación es creada por profesores universitarios del Zulia como Germán Portillo es nuestro director general de la facultad veterinaria del Zulia profesor titular la doctora Taiz Díaz de la Universidad Central de Venezuela el profesor Carlos Lucena el profesor Arturo Ochoa un grupo fuerte de profesores estamos aquí y bueno no desde ahorita desde hace ya 14 años y por supuesto siempre enlazado con nuestras almas mater pese a las dificultades que tienen pero bueno evidentemente es nuestra pasión lo hacemos porque nos apasiona realmente y por supuesto estamos siempre abiertos ahorita que conocí a la decana está a través de ustedes vamos a hacer contacto para ir concretando algunas cosas que se puedan hacer dentro de todas las dificultades y bueno lo otro también para que sepan que todos los miércoles de 10 a 12 también tienen una transmisión por Instagram a través de Fundación Advio técnica entonces tienen sabroso la gente los miércoles se conecta en Fundación y los sábados se conecta en la facultad en Agro Siembra Live así es eso es vender señores eso es lo más importante pero lo más bonito es que estamos vendiendo educación así es todos estos programas son completamente gratuitos lo que usted tiene que invertir es el tiempo para verlos y una de las cosas más ventajas es que después se montan en YouTube o sea si no lo pudo ver en este momento lo ve en el YouTube en el canal que corresponda Agro Siembra Live o Fundación Advio todos los miércoles buenísimo bueno te dejo muchísimas gracias ya estoy en casi uno bueno saludos a todos los que nos siguieron y un fuerte abrazo y recuerden que hoy todo va a salir bien así es como todos los días muchísimas gracias doctor gracias por por su conocimiento por su tiempo y bueno ahí le dejo el enlace o la la mesa atendida de alguna manera tanto usted como la decana Ana María para que puedan estrechar lazos y puedan hacer algo importante en las aulas de la Facultad de Agronomía muchísimas gracias lo despedimos a usted gracias y nosotros vamos a quedar un ratito más aquí con ustedes por aquí nos estaban diciendo que sería bueno dejar la la conversación o la entrevista en nuestro Instagram Live eso todos todos los años todos los años digo yo todos los sábados se hace sin problema alguno todas nuestras entrevistas están en Instagram TV todo lo que hacemos aquí en arroba aglosiembra piso live queda en nuestro en nuestra cuenta de TV de Instagram pueden ir allí todos los sábados lo hacemos y pueden también estar conectados con nosotros estamos tratando de ver cómo hacer para tener otras vías de que nos puedan escuchar y ver estamos trabajando en ello el asunto sobre la conservación de forrajes también tenemos que quieren que hablemos sobre eso pues también ya lo tenemos anotado tenemos anotado una serie de temas para para conversar con todos ustedes así que no tengan por seguro que lo vamos a hacer solo que hay que seguir una planificación y eso es lo que estamos siguiendo así que solo tienen que estar pendientes de cada uno de los temas que tenemos en agrosiembra live quiero comentarles ya para finalizar pues darles unas informaciones relativas a la a la facultad de agronomía quiero que me digan a ver si me están siguiendo si me están viendo porque el profesor el doctor Kowalski se salió pero quiero que me que me verifiquen a ver si seguimos en línea con las personas que están aquí a ver si la decana o Yulana pues me hacen el favor de verificarme si seguimos en línea con las personas hasta ahorita creo que sí ya se nos va a acabar el tiempo pero bueno la facultad de agronomía estuvo en una reunión con varias personalidades del estado Zulia estuvo el gobernador del estado Zulia el gremio el gremio de ganaderos varios representantes del gremio de ganaderos Corpo Zulia el INSAICE la Secretaría de Seguridad Agroalimentaria tenemos también o estuvo también presente gente del Consejo Legislativo del estado Zulia la gente de ASOPROCO además de la facultad de agronomía y veterinaria de la Universidad del Zulia estuvieron presentes en la instalación de la comisión agrícola así que tanto la facultad de veterinaria como la de agronomía van a tener un papel fundamental en esta comisión en el caso de la facultad de agronomía pues ellos van a tener parte en la comisión de sanidad vegetal para el protocolo de control en primer lugar de la marchitez por fusarium de las musasias y la facultad de veterinaria pues va a realzar el programa de vacunación de fiebre aptosa con el objetivo estado libre de fiebre aptosa así que ese es el trabajo que va a realizar la escuela de agronomía la facultad de agronomía y la facultad de veterinaria en esta comisión agrícola del estado también quiero recordarles a todos ustedes la información que subimos todos los sábados y también entre semana de los laboratorios abiertos de la facultad sobre los análisis que se realizan está el laboratorio de instrumentación analítica abierto a cargo del ingeniero Juan Vergara y el laboratorio de nutrición animal también abierto a cargo de Fernando Medina hay que ponerse en contacto con ellos para que puedan realizar todas las labores pertinentes también queremos comentarles que el laboratorio de instrumentación analítica hace los análisis de aguas bien sea de pozo potable o afluente y análisis de metales como alimentos materia vegetal suelos y aguas y análisis en NPK fmedinac arroba hotmail.com es el mail de contacto y el laboratorio de nutrición animal con todos los estudios que realizan a materia seca parcial materia seca proteína cruda ceniza materia orgánica extracto etéreo fibra cruda extracto libre de nitrógeno nutrientes digeribles totales fibra detergente neutro fibra detergente ácido lignina detergente ácido calcio fósforo y la información de todo esto la tienen en juanvergalalopez arroba gmail punto com así que bueno con esta información queremos saludar entonces a toda la a todo el personal directivo de la facultad de agronomía tenemos por supuesto la decana la maría colina que estuvo en línea con nosotros también la directora de la escuela que es la doctora julia martínez el doctor jorge vilces que es el director del instituto de investigaciones la magíster emma segovia directora de posgrado la magíster ingeniero juliana maldonado directora de la división de extensión de la facultad el magíster arlenis albornoz secretaria docente doctora maría moreno en el laboratorio de suelos fernando medina en el laboratorio de instrumentación y el magíster juan bergar en el laboratorio de nutrición a todos ellos y a todos ustedes muchísimas gracias por haber estado con nosotros al público en general a nuestros estudiantes y concluimos con el último comentario excelente presentación gracias desde la dirección de la escuela de la facultad de agronomía julian storms gracias gracias por haber estado con nosotros hoy el quinto ya domingo sábado en la mañana del programa de la facultad agronomía de la universidad del zulia muchísimas gracias recuerden inscribirnos al directo a la mensajería del instagram vamos a atender todas sus solicitudes vamos a atender todas sus inquietudes así que bueno recomiéndenos síganos recuerden que este programa queda grabado así este y el anterior y todos los programas quedan grabados en nuestro IGTV así que no nos queda más que invitarlos a que sigan nuestra cuenta estén bien pendientes de todo lo que estamos haciendo desde la facultad de agronomía de la universidad del zulia yo soy la licenciada carola garcía gracias por haber estado con nosotros los esperamos el próximo sábado a las ocho y media de la mañana otra vez aquí en otro programa de arroba agro siembra piso live muchísimas gracias por haber estado conmigo hasta la próxima gracias a todos los sábios